La razón por la que estamos en esta tierra es para permitirnos realizar a Dios en el interior. Las circunstancias en las que nos encontramos se deben a karmas anteriores, y mientras intentemos actuar según su voluntad, sean cuáles sean los resultados agradables o desagradables, eso nos ayuda en nuestro progreso espiritual. Volver a la casa de nuestro Padre es el propósito principal de haber venido a esta vida. Todo lo demás lo hacemos simplemente para mantenernos en el mundo. Pero mientras lo hacemos, no debemos olvidar al Padre que nos ha dado todas estas cosas. Gracias por ver el video.